Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta última jornada del Congreso de Periodismo de Mérida. Estamos aquí en esta sesión, en la Sala 1. Mi nombre es Patricia Macías y vamos a estar hablando sobre la frontera sur México-Melilla como parte del negocio migratorio. Os voy a pedir, por favor, a todas las que estáis con nosotras, que permanezcáis con el vídeo y con el micrófono apagado para hacer la sesión lo más fluida posible. También para hacerla interactiva, os pido que enviéis preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas y vamos a estar contestándolas durante los últimos diez minutos de esta charla. Además, si tenéis cualquier problema técnico, podéis también contárnoslo a través de esta misma sección. Y bueno, como media hora se pasa volando y no quiero robarle más tiempo a nuestras dos protagonistas de hoy, voy a presentarlas. Tenemos hoy, por un lado, a Ángeles Mariscal, periodista mexicana con más de dos décadas de experiencia en medios internacionales y que está trabajando actualmente desde Chiapas, en el sur de México. Y por otro, a Lula Rodríguez Alarcón, directora de Por Causa. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotras y nada, el espacio es vuestro. Vale, muchas gracias. Buenos días también, muchas gracias Patricia. Bueno, voy a empezar yo primero explicando porque me imagino que todos estabais esperando ver a un hombre barbudo que es José Bautista y os habréis sorprendido de este cambio tan mejorado. José no ha podido estar con nosotros hoy, ha tenido un problema de última hora, como el proyecto que presentaba era Melilla Vice, que fue nuestra investigación en la frontera entre África y España, en la parte física en la ciudad de Melilla. Y esa fue una investigación en la que yo participé dirigiéndola. En todo lo que fue la amplitud de la investigación, pues la voy a sustituir. Y quiero ser breve, nosotros llevábamos mucho tiempo por causa, trabajo mucho en cuál era la repercusión del sistema migratorio sobre las personas más vulnerables. Y trabajábamos mucho sobre eso. Y uno de los temas principales será la infancia. En las dos ciudades que tienen paso terrestre, desde África a España, que son Ceuta y Melilla, existe un gran volumen de niños, que son niños que están solos, que emigran menores de edad y que muchos de ellos, como los centros de acogida son durísimos, acaban viviendo en la calle. Y ese era un tema que nos preocupaba muchísimo y estuvimos un par de años trabajando sobre ellos. Y a través de ese trabajo, que inicialmente eran los niños, fuimos dándonos cuenta de que en Melilla era imposible romper ese círculo de poder que existía entre la parte política, la parte empresarial, que se beneficiaba de todo el dinero que tanto el gobierno español como el gobierno europeo estaba invirtiendo en contención de frontera, no solamente a través de la valla, sino a través de sistemas de securitización de la valla, porque claro, una valla sola, sin gente que la vigile no sirve para nada. Pero luego hay muchísimos más negocios. Todo lo que son los negocios relativos a los albergues son negocios. Cualquier tipo de medida de seguridad adicional, como el SIDE, que hace el control marítimo, son negocios. Y acabamos dándonos cuenta de que, si bien por el lado de los derechos humanos, que era el que realmente nos interesaba a nosotros, no íbamos a ser capaces de desmontar a nivel periodístico la complejidad de la frontera, sí que había unos casos de corrupción muy potentes que nos permitían entrar al tema desde otro ángulo. Y decidimos lanzarlos. Y hicimos un análisis durante un año de todos los contratos que se relacionaban con la ciudad de Melilla y con la migración. Y descubrimos que había muchísimos contratos que estaban dados a dedo, que no pasaban por el filtro necesario de adjudicación pública. Nos costó muchísimo. Nos encontramos con muchísimas trabas a nivel institucional para que nos dieran aquellos contratos que faltaban. Había contratos que estaban desdoblados. Y después de un año fuimos capaces de presentar una investigación que tenemos el orgullo de decir que creemos que fue una de las cosas principales de que el gobierno de Melilla no fuese reelegido y que ganase un gobierno de coalición con una coalición improbable, porque es improbable en toda España, donde Ciudadanos, un grupo político que representa a los musulmanes de Melilla y el PSOE, se unieron para desbancar a un partido corrupto que llevaba muchísimos años en el poder. Y fue difícil. Nos insultaron, nos amenazaron. Mucha gente que llevaba muchísimos años trabajando nos dijeron que no íbamos a conseguir nada. Y al final, gracias a encontrar otra forma de enfocar la frontera a través de ese concepto de negocio. Y luego, sobre todo, también utilizando una visualización muy potente, porque hicimos una alianza con el confidencial, aunque toda la investigación de Melilla se ha ido sacando en diferentes medios. Pero la principal la sacamos con el confidencial con una visualización muy fuerte, muy potente visualmente y causó un gran impacto. Y nos ha permitido un poco, pues eso, redefinir la frontera, ¿no? Entonces, no sé, Ángeles, vosotros, que en Chiapas tenéis el problema parecido, pero diferente, ¿no? Sí, me gustaría... Ah, bueno, si me permitieran compartir pantalla, nada más para mostrar un mapa, considerando que, bueno, para que imaginen un poco, vean cómo está. No sé si se alcanza a ver. Sí, Ángeles, ya puedes. Ahora debería de dejarte compartir. Prueba, un momento. A ver, compartir pantalla. Sí. Bueno, básicamente, pues este es un mapa de México, donde se ve claramente la frontera sur y la frontera norte. En la frontera norte, pues hay aproximadamente unos 3.000 kilómetros lineales que separan a México con Estados Unidos y en la frontera sur son como mil, como un poquito más de mil kilómetros, ¿no? Y yo creo que para entender cómo es el negocio, todos los negocios que hay aparejados con la migración, habría que tener un poco claro cuáles son los flujos migratorios que transitan. Desde este punto, puede ser desde Chiapas o desde Tenosique, Tabasco, que es las otras entradas, hay básicamente tres entradas, y no porque por las otras partes no se pueda, sino porque estas son, hasta cierto punto, las más accesibles. ¿Cómo tienen que recorrer más de 3.000 kilómetros, 3.500 kilómetros, hasta llegar a la frontera norte, hasta llegar a la frontera con Estados Unidos? Entonces, aquí este es un mapa de Médicos Sin Fronteras. Ellos marcaron las rutas, todas las posibles rutas migrantes que hay. Si se fijan, pueden ir tanto del lado oeste como del oeste. Hay unas que son más largas, por ejemplo, la que corre desde Chiapas hasta Tijuana, que es en la esquina con California, o la que corre hasta Texas, ¿no? Que es más corta. La diferencia aquí es el riesgo que haya aparejado. Es decir, mientras una es más larga, no hay tanta incidencia de la delincuencia organizada, y ahorita lo explico. Y en cambio, esta ruta, la más corta, pues es una ruta que tradicionalmente ha sido manejada por los grupos de traficantes de personas, que también son los grupos de traficantes de drogas, ¿no? Y son los grupos, en este caso, bueno, desafortunadamente en México se dividen mucho los territorios y se pelean los territorios, y lo que hacen en esta ruta, pues es muy cotizada para ellos. Ahora, habría que tener también que quienes corren o quienes entran por esta parte sur para llegar al norte son prioritariamente centroamericanos, es decir, habitantes de Honduras, Guatemala, Belize y El Salvador, perdón, El Salvador y Honduras. Y esos son como que el principal flujo migratorio, que son como el 50% de quienes entran, pero también a raíz de un cambio en la política de Estados Unidos, pues están entrando por esta frontera, son un número importante de población de Cuba, también hay población de Haití, y en el año antepasado hubo mucho flujo de población africana, que precisamente por las dificultades que tenían de entrar por la región donde están ustedes, pues optaron por esta nueva ruta, esta nueva ruta, que sin embargo les ha sido muy difícil, y que ahorita, no sé si por la pandemia o porque decidieron emprender nuevas rutas, pues ya no están tanto la población africana como si la centroamericana. Ahora, una vez entendido esto, habría que ver, ustedes seguramente se imaginan, o tienen en el imaginario, y ahorita quito esta pantalla, la parte esta de los flujos migratorios que se ven en las imágenes que corren por muchos de los medios de comunicación, esta es una imagen de la caravana de 2018, de octubre de 2018, y aquí en este momento había alrededor de 10.000 personas, 10.000 centroamericanos, que por decisiones políticas y estratégicas decidieron en ese momento emprender lo que después fueron las sucesivas caravanas, ahorita ya desafortunadamente desactivadas. Bueno, aquí había 10.000 personas, pero en realidad cálculos de organizaciones de la sociedad civil estiman que por esta frontera que les digo, por esta frontera que vimos en el mapa y por esta ruta, transitan alrededor de 300.000 personas al año, ¿no? Es decir, si vemos, pues aquí no había ni el 5% de lo que año con año transita. Sin embargo, lo que yo quiero hacer énfasis es que estas personas que estamos viendo o que vemos continuamente en las noticias son las más visibles, y son las más visibles porque emprenden esta ruta paso a paso. Digamos, primero entran por la frontera sur a Tapachula y van recorriéndolo poco a poco conforme van obteniendo los recursos o van generando los recursos. ¿Y por qué digo esto? Según estadísticas del Instituto Nacional de Migración, las detenciones de los flujos migratorios, las personas que son detenidas por entrar de manera irregular son alrededor de 50.000 al año, aunque en este año solo han sido 36.000 por la situación de la pandemia. Pero entonces, si están deteniendo a 150.000, ¿dónde están pasando las otras 150.000 personas? No sé si me da a entender. Es decir, esta ruta visible son los migrantes que tienen peores condiciones para viajar porque tienen menos recursos, y quienes sí tienen recursos pagan a los traficantes de personas muchas veces vuelos directos desde sus países de origen hacia Estados Unidos. Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Atención a la Droga y el Delito estiman que un vuelo, por ejemplo, desde un país, qué sé yo, de África, que sí los hay, un vuelo directo que pudiera meter a las personas migrantes podría costar hasta 75.000 dólares, ¿no?, por persona. A los centroamericanos lo que les cuesta en la última cotización, por así decirlo, que ellos tienen de cuánto costaría o cuánto le costaría a alguien viajar desde su país de origen hacia Estados Unidos vía aérea, era de 13.000 dólares, ¿no? Y entonces, haciendo esta cifra, se puede tener muy claro que este negocio, este negocio principalmente, pues, está controlado por una parte, podría decirse por los grupos de traficantes de personas, que les repito, también trafican, pues, otro tipo de mercancías, ¿no?, dejo de compartir. Entonces, hay cálculos, hay cálculos que finalmente son aproximados haciendo la cuenta de cuántas personas llegan a Estados Unidos por las otras vías que no son tan visibles como las que vemos y hay cálculos que hablan de 60.000 millones de dólares que se estarían pagando a traficantes de personas, estos grupos más privilegiados, ¿no?, estos grupos de migrantes más privilegiados, sin considerar, les repito, los otros flujos que nosotros podemos observar, que, bueno, aquí en la jerga se conoce como los migrantes más pobres, ¿no?, los que tienen que ir tramo a tramo pagando uno a uno, pero estimaciones indican que ellos tienen que pagar por cada, este, en su recorrido, con, con, que les puede llevar hasta un mes, o incluso más, pues, alrededor de 3.000 dólares, ¿no? Entonces, aquí se puede ver, por una parte, quiénes son algunos de los grupos que salen ganando con este, esta industria del tráfico de personas. Entonces, aquí es muy claro, uno de los principales ganadores, o quienes principalmente obtienen ganancias, son los grupos de la delincuencia. Pero, bueno, no sé si me permites, porque quisiera hacer énfasis en otro punto muy importante. Es que son las 5 y 47, nos quedan apenas 10 minutos de charla. Ah, ok, ok. Es una charla muy pequeña, y a mí yo creo que me gustaría muchísimo, no tanto hablar de la información que hemos recuperado, que esta siempre, la gente que está aquí con nosotros la puede ver, y no sé si hay alguna otra pregunta, pero sí también hablar de cómo, qué dificultas encontramos nosotros para cubrir y para conseguir luego hacer reportería de todo lo que estás contando. Tú, todos estos datos los encuentras, cómo trabajáis con investigaciones de otras fuentes y juntando datos, comparando, analizando. Tú también haces muchísimo periodismo de a pie, ¿no?, de control de la frontera, y lo conoces para luego contar las historias humanas. Sí, así es. Si puedes responder brevemente, yo luego también cuento cómo hicimos nosotros Melilla Vice, y si hay alguna pregunta allá, cuanto antes mejor. Sí, la mayoría de los datos no son, o sea, todas estas estadísticas de cuánto cuesta, realmente no hay organizaciones o grupos que puedan cuantificarlo de manera directa, ¿no? Entonces, para hacer una cuantificación de cuánto y lo que le cuesta a un migrante transitar, tienes que platicar con ellos y estar con ellos, que es un poco la labor que nosotros hacemos. O sea, es una investigación hasta cierto punto empírica, a pie, como tú mencionas, basada en los testimonios que vamos recogiendo. Ahora, tú preguntas sobre las dificultades. Como aquí les planteé, la ruta básicamente está controlada por grupos de traficantes, ¿no?, grupos de traficantes, pero coludidos también con autoridades migratorias, y con sus propios países, porque ese es el otro punto. Hay que preguntarse cuánto, qué ganan los países expulsores con estos recursos millonarios que Estados Unidos les da, ¿no?, con estos recursos millonarios. Entonces, sí hay dificultades porque siempre van con ellos, aun cuando los que van con ellos sean a pie o sean otro tipo de traficantes, de personas, hay dificultades porque uno se enfrenta a estar conviviendo con los traficantes, ¿no? Y entonces, una de las estrategias que al menos nosotros tenemos es no visibilizar a esos traficantes, sino contar las historias de los migrantes y de las razones por las que emigran, porque creo que eso es muy importante, y lo que tienen que pagar y lo que tienen que pasar en la ruta. Entonces, es una situación muy difícil porque, bueno, sí nos ha pasado que vamos con un grupo de migrantes y sabemos que está atrás de ellos personas armadas que los van cuidando, y también hay, por ejemplo, un control muy fuerte de un traficante, también muy fuerte en la frontera que colinda con Guatemala. Entonces, sí nos ha pasado que nos han dicho que nos vayamos, ¿no?, que nos vayamos y nosotros tenemos que aclarar casi directamente, decirles yo no sé de tus otros negocios ni voy a decir nada, yo lo que quiero es contar la historia de las personas, ¿no? En ese sentido, nos acaban de hacer una pregunta y nos preguntaban que qué similitudes y diferencias hay entre las dos fronteras, ¿no? Y yo, por lo que estabas contando tú, yo podría decir que la similitud de... Primero, tú presentas una frontera que es mucho más amplia en esta imagen que has presentado porque incluye todo lo que es el triángulo centroamericano. Nosotros trabajamos solos sobre la frontera y una parte de una frontera mucho más física, pero sí que tienen en común que son espacios de paso, en nuestro caso entre dos continentes y en vuestro caso casi Norteamérica y Centroamérica y Sudamérica, aunque estén en el mismo continente, son dos realidades muy diferentes. Entonces, ese paso entre esas dos realidades sí que lo tienen en común. Y al final también son espacios de comercio muy potentes y entonces se mezclan rutas comerciales, también con rutas de comercio ilegal, con movimiento de drogas, que eso también lo tenemos. La gran diferencia es que en España, por ejemplo, o en Europa, los grupos de la parte de droga no tienen un control tan potente como lo han tenido todo el narcotráfico que ha subido, yo creo, desde América del Sur y ha atravesado todo Centroamérica y se ha quedado fijado en México y ahí hay unos carteles impresionantes. Ese tipo de violencia brutal que ha generado la droga nosotros no la tenemos. Nosotros nos encontramos con otros problemas. Nuestro problema principal en la frontera es la gran importancia económica que tiene para ciertas multinacionales. La valla de Meli ya la han cambiado por lo menos siete o ocho veces que a mí me conste. El último cambio fueron 25 millones de euros y es del nuevo gobierno y es para quitar unos elementos que son dañinos y sustituirla por otros. Ahí ya tienes 25 millones de euros que se podrían haber utilizado de otro modo. Y otra de las similitudes sobre lo que tú has dicho es que efectivamente, y eso creo que es un invento español de hecho, la externalización de fronteras, bueno, por lo menos en la parte europea es un invento nuestro y de la época socialista, de hecho. La externalización de fronteras que es pagar a otros países para que hagan la contención por el país receptor. Entonces así lo que externalizas es el sufrimiento y la culpa y no tienes, digamos, no te enfrentas a la realidad y piensas que no tienes nada que ver. Ahora mismo, por ejemplo, Marruecos ha recibido grandes cantidades de dinero o Libia ha recibido grandes cantidades de dinero y son países donde no se respetan los derechos humanos y donde se está haciendo contención de todas las rutas que suben desde África enteras y no llegan a los puntos de paso. Y eso es mucho más efectivo que todas las barreras físicas que pongas, como la propia valla de Melilla, pero aún así seguimos invirtiendo tanto en cambiarla como en vigilarla, ¿no? Sí, fíjate que aquí, bueno, Estados Unidos, que es el principal país receptor, ha dado alrededor, no sé, en 2015 como 720 millones de dólares y apenas el año pasado como 250 millones de dólares a los países expulsores del centro de Centroamérica. Entonces esta es mucha semejanza con lo que ustedes mencionan, sobre todo porque ahorita primero empezó México a hacer esta estrategia de contención bajando la frontera, haciendo una frontera que nosotros llamamos vertical, ¿no? Y para tratar de contener a los migrantes en la frontera sur, que es donde yo estoy. Pero recientemente, apenas el mes pasado, con la nueva caravana que se organizó desde Guatemala, pues esta estrategia finalmente ya bajó a su propia región, ¿no? Porque fue entonces en ese momento Guatemala cuando hizo toda la estrategia de contención y finalmente lo hacen también presionados por Estados Unidos, que les da cantidades, como ya mencioné, de las que son visibles y las que son transparentes, millones de recursos supuestamente para que creen estrategias, ellos de contención en su país a través del desarrollo. Sin embargo, esto no ha sido así, ¿no? Bueno, voy a responder a una última pregunta, que es para mí sobre Melilla Vais, y creo que ya nos tenemos que ir. Ha sido rapidísimo, ¿verdad, Sángele? Sí, es que es muy rápido. Es un tema muy amplio. Ah, sí, sí, podríamos debatir horas. Pues respondo a Pablo que me preguntaba sobre cómo trabajamos, porque nosotros lo que hicimos fue una investigación propia en la que mezclamos a investigadores sociales con investigadores periodísticos. Y cuando ya teníamos toda la información recuperada y prácticamente escritas las partes, buscamos a medios con los que establecer una alianza. Trabajamos con el confidencial, que es un medio que en aquel momento estaba en abierto y que tenía un equipo muy fuerte de investigación y sobre todo de visualización de datos. Ya habíamos trabajado con ellos anteriormente. Y la forma en la que trabajamos fue nosotros llevamos prácticamente todos los datos ya producidos y los artículos más o menos pergeñados. Y lo que nos pidió... Trabajamos directamente con la dirección, si no, no habríamos podido hacerlo. El subdirector Ángel Villarino nos pidió que le diésemos, decidimos hacer un formato de artículos pequeños. Tenéis el enlace de Melilla Vice en el chat. Míratelo, Ángeles, que te va a encantar. Y entonces lo que hicimos fue darle una lista de titulares. Eran como 15 titulares. De los 15 titulares iban por grupos sobre qué tipo de espacio de corrupción abarcábamos, porque habíamos dividido la corrupción de Melilla en política, empresas, administraciones. Y no recuerdo ya... Y creo que ya está. Y bueno, luego estaba la parte de los que la sufría. Y hicimos una imagen así de cada una de las partes. Presentamos cuatro artículos. Ellos eligieron dos. Hicimos un total de diez piezas. Y luego ellos hicieron todas las visualizaciones de todos los datos que ya teníamos procesados. Y trabajamos mano a mano con la redacción del confidencial. Hubo una fusión durante dos meses de trabajo común. Así hicimos Melilla Vice. Y yo creo que no sé, Patricio, si nos queda tiempo para un poco más. ¿O ya nos tenemos que ir? Ya no. ¡Qué pena! Ha sido todo muy rápido. Ángeles, ha sido un honor compartir espacio contigo. Te admiro profundamente. Para los que no la conocieran, esta mujer es una maravilla. Y tienes otra sesión, si no me equivoco, luego a las de seis y media, siete, ¿no? Sí, ahí les voy a compartir algunas investigaciones que hemos hecho precisamente colaborativas. Así que sí. Ojalá nos lo vamos a encontrar. Y muchas gracias a todas las personas que han estado aquí con nosotros en esta sesión. Gracias. Vale. Hasta luego. Bye. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!